¿Te imaginas? Me parece muy bien. ¿Bien? Sí, claro. Ustedes se merecen todo. Todo. Después de lo que vivieron. Yo no sé. Es que yo no quiero eso. Ay, Nachi, yo estoy pensando en tantas cosas tan distintas. Yo tengo ganas como de irme. ¿Así adónde? No. Tiene que cubrirnos. Víctor, tenemos que correr. Pero, señora, eso es mucha gente. ¿Nos van a matar? Se queda con toda la caleta que tengo en la finca. Todo ese piso está tapizado de dinero. Cúbranos. ¿Piso ante la muerte? ¡Vamos! A ese tipo con ese fusil no le vamos a dar nunca. Vamos. Cúbranos en la puerta de tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévanse! Dale, Dani, ya casi. ¿Y esto qué contiene? Bienvenidos a mi finca. Ya le debieron dar plomo a esa desgraciada. Mírenos, ahí vienen. ¿Qué dijo, Marcial? Entonces, Titi, misión cumplida, ¿no? Le dimos al último guardaespaldas de la diabla. Esa perra se fue por el borde del río. La única salida que tienes por el limonario mejor que nos movamos, Marcial. Bueno, vámonos. Vamos. No le dieron a esa perra. ¡No le dieron! Vámonos, vámonos, vámonos. Mira que a raíz de la muerte de Belén... Nach, a mí me ha dado tan duro la muerte de Belén. Sí, yo sé que ella no fue una persona tan cercana a mí, pero estábamos hablando cosas tan importantes dos minutos antes de que esos tipos la mataran. Ella me estaba diciendo cosas tan bellas, tan bonitas, que tenía en su alma tan diferentes a lo que yo siento, a lo que yo sentía. Yo, en honor a ella, y en honor a todo, y en honor a mí y a vos, yo creo que yo ya tengo claro lo que quiero hacer con mi vida. Cuéntame qué querés hacer. Bueno, son varias cosas. Son cuatro cosas muy importantes. A ver. La primera. Estar con vos, estar con vos para siempre. No dejarte ir nunca, mi amor, quererte. La segunda. Voy a usar toda la plata para pagarle... Ay, dime, ¿a quién? Voy a pagar la plata de tu hipoteca, mi amor, y no nos va a poder decir absolutamente, mejor dicho, animo. No, mi amor, no, pero no es necesario. No es necesario, pero yo lo quiero hacer y punto. La tercera. Me voy a quitar esto, por fin. Acaba de hablar con un cirujano acá del hospital, me acaba de decir que en un mes se me quita las prótesis, que va a volver a ser la misma de antes, ¿te imaginas? Te las vas a quitar. ¿Por qué te gustan o qué? Pues... No, no se te ven mal, no se te ven mal, pero tú no eres eso. Yo no soy eso, yo no soy eso, yo nunca las pedí, no las quiero, no las necesito. Me parece muy bien. ¿Sabes qué voy a hacer? Yo le voy a demostrar al mundo entero que sin senos sí hay paraíso y que... Muy bien, muy bien. ¿Cierto? ¿Y cuál es tu paraíso, pues? Contame, ¿cuáles son tus sueños? Mi paraíso. Bueno, ya te dije que sos vos, estar contigo. Me da nervios y toda la felicidad que tengo. Estar contigo, pero diferente, mi amor. Diferente a todo lo que hemos vivido, a todo lo que nos ha pasado. ¿Vos te acordás cuando yo te contaba que yo quería estudiar? Sí. Ahí, al laito de la línea mariña. Eso es lo que yo quiero, Nachi. Yo quiero estudiar, yo quiero ser alguien en la vida, yo quiero ser alguien que piense, que tenga cosas en la cabeza, que estudie. Yo quiero ser la mejor abogada de este país. Yo no me pienso. Ya podrías ser de lo que te filedaron. Sí, qué pasos. Tengo ahí, qué pasos. Otro de la línea noruego de ti salvación es alta llamada, Todo esto se da. El mégる conwives. Hele que desde el engaged en este país. No hace falta la razón que se debe perder. ¿Y tú no sabes para dónde vamos? ¡Claro que sé! ¡Mira, ya! ¡Éllate ya! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡No lo intenten! ¡No! Se muere. ¡Quítale el arma! ¡Quítale el arma! ¿Quién es usted? ¡Gracias! Usted sabe perfectamente quién soy yo, Jéssica. ¡Gracias! ¡Gracias! Agente especial de la T.E.A. y queda arrestado por el gobierno de los Estados Unidos. Catalina. Catalina. Sí. Catalina Santana. ¿Y Jéssica qué? La misma que lleva 20 años esperando este momento. Así que no se le ocurra moverse, porque sabe perfectamente cuánto la odio y cuánto disfrutaría.